La temporada 34, ¿qué? Estamos escribiendo un nuevo ladder, nuestro corazón sabe la realidad Y es que esto va a ser para que se reclame eso ¿Qué? Y vuelven las teorías al canal de Juan No digas mamadas Mary Jane Ok chicos, emoción, emoción, activate Juan Yo quiero de lo que fuma este tip Hola hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal de Juan Hola Ok chicos, ya estamos aquí en Twitter Y para que comencemos burliendo este video A todos los que se inscribieron para el evento de The Royal Crown Down Eh, ok, Juan Bilingüe 2 Pues chicos, todos van a tener una reacción exclusiva por recibimiento de haber participado en este evento Realmente solo tienes que inscribirte y ya tendrías esta reacción exclusiva Brillante pero holgazán No sé qué pueda hacer No sé qué pueda hacer No, 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 no me bloqueen el video, por favor Te amo ¿Qué? Ok chicos, aquí tenemos la reacción que vamos a tener Esta va a ser, es un espíritu de hielo La verdad un poco minimalista Me parece que la verdad se lucieron con esta reacción Reacción filtrada chicos Lo siento, no podía evitar mostrárselas Esta era la reacción exclusiva Y huele al limón Ya, Juan, cálmate Así que sí, bros, tienen que estar muy pendientes para que reciban su reacción exclusiva de Clash Royale Y chicos, hay algo muy genial Que la verdad yo aquí en el canal no he hablado de esto Pero quiero darles mi opinión Tal vez ustedes ya vieron lo que salió en este sneak peek de la próxima actualización Bros, yo sé que Clash Royale ya dijo que la próxima actualización, la de abril No va a tener tantas cosas como las anteriores actualizaciones Que han salido de campeones, de libros y todo eso Que iba a ser una actualización un poquito más pequeña Pero chicos, yo no sé, yo siento que nos están engañando Siento que sí va a ser una actualización bastante importante Porque el sneak peek nos muestra estos escudos Que seguramente ustedes ya los han visto, pero tranquilos Muchos han dicho que sí, guerra de clanes 3 O que se pueden actualizar las ligas O sea, sí lo veo también como una actualización para guerras de clanes 2 No creo que salgan guerras de clanes 3 como tal Puede que sí se actualicen las ligas Momento nostálgico, recuerdan las guerras de clanes 1 Bros, las extraño tanto Arriba la esperanza abuelita Ok, ok, cálmate Juan Pero chicos, yo lo que pienso y teorizo que puede salir con estos escudos Es que, primero, sí se actualicen las ligas en guerras de clanes 2 Que puede ser de hecho un 50% de que sí pase eso Porque no sé, no encuentro otra lógica que no sea Que no sea Que no sea Que no sea ¿Qué es eso? Chicos, que sea un nuevo La verdad ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Juan? ¿Qué estás diciendo? Claro, ya le has dicho que no va a ser eso Sí, pero Esperen Tengo una teoría Y es que realmente Puede que sea como un ladder Donde tú subes copas Con cartas arreglas de torneo Es decir, que no haya mucha diferencia A nivel de cartas Sino al contrario Que sí se pueda ver realmente El nivel de los jugadores En este nuevo ladder Y que no sé A medida que vas subiendo Vas recogiendo recompensas Como el ladder tradicional Pero que al final de temporada Como que te regreses de nuevo a cero No sé Algo así puede ser, chicos No sé Una teoría que tengo O tal vez es un deseo oculto Que tengo en mi corazón No lo sé Nada lo para Lo único tan duro para penetrarlo es Pero la verdad es que los logos Están geniales Estos escudos Aunque realmente yo sí creo que va a ser para No mentiras Esperemos que sí sea algo diferente ¿Saben? Aunque yo creo Que sí, no sé Guerras de Clanes 2 O algo así No sé, todo extraño O un nuevo ladder O algo así por el estilo Chicos, no sé Pero quiero que ustedes me digan Sus teorías De qué pasará En esta nueva actualización En la temporada 34 En serio Clash Royale ¿Cuándo te vas a reiniciar? Quiero una temporada 1, chicos Porque ya temporada 34 Oigan, qué locura, eh Temporada 34 ¿Qué? Bueno, chicos Momento nostálgico nuevamente Por Guerras de Clanes 1 Oigan, es que eran tan hermosas Las extraño Y nada, bro Se esperen su reacción exclusiva La verdad es que va a estar bastante genial No sé qué es No sé qué reacción será No ¿Qué? ¿Noble? ¿Qué? No mentiras Uy, me las tiró en la nariz Y huele a limón Y bueno, bro Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse Activar la campanita Darle a me gusta Y comentar qué les ha parecido La reacción La reacción pues no la han visto Pero no sé Sus teorías De lo que va a pasar En la próxima actualización Me interesa leerlos Honestamente Me interesa leerlos Obligame, perro Y nada, chicos Los quiero mucho Nos vemos en un próximo video Y se cuidan, lobitos Te amo a ma, güey Siempre amo a ma, güey, chicos No sé por qué Y nada, bro Nos vemos en un próximo video Chao Huele a limón Y huele a limón Pues la cugeo El empalador La culeo Junta al atrador Le meto el dedo Dice por favor La caliento Soy un radiador Si no tienes los 18 Esos cárcel No, 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 no Gracias por ver el video